Smart Kids La educación es la mayor fábrica de los recursos claves del siglo XXI, el talento y el conocimiento. Cultivar personas con talento y crear capacidades para que se pueda explorar el máximo potencial de todas las personas es una de las claves para generar bienestar, riqueza y progreso social. Este es el contexto en el que se enmarca Gijón Smart Kids, un proyecto experimental e innovador para el fomento de las vocaciones científico-técnicas y la cultura de la innovación entre la juventud de Gijón. Está desarrollado por CETIC Centro Tecnológico en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón a través de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Su objetivo es desarrollar competencias, habilidades y actitudes que les permita afrontar los retos de una sociedad cambiante y lograr construir una ciudad, Gijón, basada en la economía del conocimiento socialmente responsable y sostenible. Gijón Smart Kids es un proyecto dinámico en el que se ejecutan diversas actividades que utilizan metodologías innovadoras y procesos experienciales en ciclos de trabajo basados en la filosofía exponer, experimentar, compartir. Así se refuerza, potencia y aprovecha el talento y la creatividad innata en las edades tempranas. Se desarrollan procesos de participación ciudadana donde el protagonista es la juventud. Se promueve el emprendimiento tecnológico y se impulsa la apertura del sistema educativo formal hacia nuevos métodos de aprendizaje. Las actividades han sido diseñadas desde una perspectiva de aprendizaje Learning by Doing, a través del cual los y las jóvenes piensan, reflexionan, buscan alternativas, experimentan o idean soluciones. Todo ello desarrollado en colaboración con los centros educativos y docentes de Gijón. Conocer in situ la actividad empresarial innovadora de la milla del conocimiento de Gijón. Asistir a demostraciones de tecnologías de vanguardia como la realidad aumentada, realidad virtual, visión por computador, impresión 3D, robótica o sensórica. Participar en talleres lúdico-educativos para impulsar sus competencias Steam. Elaborar proyectos tecnológicos y desarrollar prototipos utilizando metodologías innovadoras como Design Thinking y Lean Startup y resolver retos a través de la investigación y el descubrimiento constituyen el abanico de actividades del proyecto Gijón SmartKids. Predecir con exactitud qué competencias serán necesarias para los trabajos de mañana puede ser difícil. Gijón SmartKids prepara a la juventud para un horizonte laboral incierto y cambiante, donde primarán las habilidades flexibles y adaptables a las circunstancias variables.